Todos ya están en camino a la celebración más grande de todas. Especial Fiesta con Santa. ¡Fantastic! Baile, música y mucha diversión. Además tendremos un regalo muy especial. El gran estreno de Baby Shark. Tiburón, bebé, turu, turu, bebé. Te la vas a perder. Especial Fiesta con Santa. Próximo domingo. Tres de la tarde, México. Cuatro de la tarde, Colombia. En Nick Jr. ¡Oh, ho, ho! Es Navidad. Ponte en onda Scooby-Doo. Aunque te regalen calcetines y las galletas parezcan piedras. ¡Vamos, gente! ¡Salvemos la Navidad! No me arreglaré para aburrirme aquí sentado. Me voy a ver los autos locos. Somos Jerry y Masha y el oso. ¡Oh, oh, oh! Porque aquí en Boomerang la Navidad es muy especial. Navidad muy especial. Hoy, por Boomerang. ¡Feliz Navidad!